¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark de Solan... ¿Por qué tu boomerang salió volando para atrás? No sé. Bugazos. Yo claramente vi que salió volando para atrás en vez de para adelante. ¿Neta es eso? ¿Qué clase de fuerza de gravedad es esa? Omega, eres todo un experto. No sé si es el cactus que tienes en la entrepierna o qué, pero eres todo un experto con el arte del boomerang. ¡Valiosísimo el boomerang! Yo soy Epsilon de Narnia. Y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior en esta serie llamada Ark de Solanación. Me miran con mi hombro frío, triste y vacío porque justo hace unos minutos, antes de presionar el botón de grabar, me lo acaban de linchar. Que ni siquiera tengo la menor idea. ¿Qué debe de decir? Bueno, la cosa es que me lo mataron y Buddy no fue lo suficientemente rápido como para defenderlo. O sea, sí lo mató al que me mató a mi Timmy, pero después de que ya se lo habían linchado. Así que, Timmy número 25, donde quiera que estés, te extraño, mijo. Te extraño. El día de hoy con tu bumper, donde lo dejamos y estuvimos... ¿Qué estuvimos haciendo en el capítulo anterior? Este, fuimos por los para... los... ¡Ah, sí, es cierto! Fuimos por los parasaurios. ¿Por qué hay una piedra en frente del ranchito, Chihuahuas? Miren, construimos este corral. ¿Dónde? Pues aquí vamos a guardar a los... ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No lo hagas enojar, amiga! ¡No lo hagas enojar, eh! ¡No lo hagas enojar, eh! ¡Atrás! No, ya le pegaste. Aquí vamos a guardar a los dinosaurios por lo mientras. Aquí están todos formaditos, tranquilos y contentos. Oye, ¿y si tameamos a ese? Nos serviría para el capítulo de hoy, ¿eh? A ver, a ver. ¿Te calamos? A ver, déjenme ver si se puede hacer la silla de este. ¿Cómo se llama? Morelatops. 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 Déjenme ver si podemos hacer la silla de nivel 8. ¡Sí, sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Hay que darle! ¡Hay que darle! ¡Todo en la cholla! ¡Todo en la cholla! ¡Denle, denle, denle, denle! ¡Se quedó muy guiado, tonto! ¿Alguien sabe por qué se tamea? Ahorita viene de... ¿Alguien se me... ¡Alguien se me... ¡Vamos, se muere! No, también le quedó. Ahí está. ¡Ah, caray! Los lobos no se mueren. Imagínate este. ¿Qué ley de la física es esta? Atravesando la cerca, ve nomás. creo que se tamea mejor con con los limones será una sí pero nos vamos a gastar nuestros preciados limones en esta porquería oye no escasean son más valiosos que el oro en este punto no tiene agua no hay oro en arca alguien me explica porque no hay no lo sé morepaco se va a llamar morepacón morepaco ese es el nombre de esta criatura a lo mejor está estreñido no lo sé sabe pues no lo sé una revisión de la revisión este estreñido llama hoy estás estreñido a ver déjale chico que de las tripas para este estreñido está estreñido es que sabes que hacemos tenemos que ponerle justamente la silla de montar no nada para que pueda beber agua sino no bebe si no no bebe nada tiene un botón que dice llena el inventario con tanque de agua caray donde dice beber agua llena inventarios de los propósitos que le ponemos tal vez una un odre con agua a ver vamos a calar le voy a llenar su inventario con agua traes odres hoy sí se lo tomó y ya tiene 99 de 750 vamos a llenar no es vida así se vio en el comercial y yo le creo al comercial a caray ya vi que es lo que está pasando aquí ahí está ahí está se lo regresa que roto no creo que así no no ya se llenó así sí ya deje esto pobrecito está oye no se va a reventar servir para la ventura de oye déjenme ver cómo se hace su silla su silla si no me equivoco no la podemos hacer aquí bien no necesita herrería beber agua bien estamos 80 de fibra 30 de madera y 140 de viendo todo eh yo tengo todos los materiales justo en mi inventario ok me quedé pobre pero no me importa por el mar y por el morelatos creo que lo vale lo que no sé es si el morelatos al igual que el odre se le va vaciando poco a poquito el agua aquí irlo viendo no no creo no sino ya se le hubiera vaciado poquito no pero como sabes que no le dura más que al odre porque supongo que él en algún momento debe tomar agua no tal vez él en algún momento tiene que tomar agua y pues a lo mejor se la bebe de la joroba a ver a ver a ver ahí para mí no puedo de hecho beberle que para mí pero unos fregadasos que no me ha caído yo creo que yo tomar agua si tú lo tienes montado no debe de tener un momento para que él bebe para que él llene su tanque desde ahí mira ya tomó mega yo le tomé agua yo le tomé si yo no porque no me deja está lleno de agua y es que tienes que dejarle apretada la verdad yo pensé que nada más era acercarte y ya pero no es dejarle apretada yo tengo dos calditos en mi refri para el calor a ver si nos sirven de algo saben qué es lo que vamos a hacer en el episodio del día de hoy que no no tiene ni la menor idea verdad no ni la mínima de las ideas no lo no pero hoy nos mencionar en una aventura así únicamente el 30 por ciento del mapa más o menos más sobre el 30 por ciento del mapa y nos vamos a incursionar en una aventura para investigar lo que hay cerca de aquel obelisco en ese obelisco de allá ese de allá el de allá de por allá al rojo ya ese de allá es el obelisco tenemos que ir hacia aquel territorio para investigarlo y así poder saber por qué este mapa no lo conocemos igual de la isla si lo conocíamos como que ubicábamos bien dónde había cada cosa y todo lo demás pero este mapa no lo tenemos ubicado no sabemos dónde hay más metal que en otro lugar donde hay bueno lo que sea hay muchas cosas que todavía no sabemos dónde está a ver tú atrás 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 tú atrás no atrás tú ya ahora sí sí ya desahogaste tuviera con el pobrecito morelatos que nada te hizo siempre agandallándose de los inocentes el omega siempre agandallándose a los que nada le hacen corazón negro mega conocido por todo el mundo este nombre ha dado la vuelta a toda la humanidad le vamos a poner vida yo creo porque lo más importante ahorita es que tanque ahí va supongo que se le puede aumentar la cantidad de agua que puede llevar y con de hecho no a ver la cantidad de agua dónde está no no la tiene creo que esa cara hija y cómo le hacemos para o sea que solamente puede que llevar esa cantidad de agua y ya no es lo que me estás diciendo que sólo pueden apps que pobre estás bien pobre morelatos yo pensé que podrías comentar te llamas de tomar agua 40 mil galones de agua y la fregada pero no todo parece indicar que es un pobre morelatos que no sirve para nada entonces nos vamos a ir a aquel obelisco y para eso nos vamos a llevar al morelato porque no sabemos si hay agua de aquel lado entonces llénenle el tanque tanque lleno por favor omega tanque lleno por favor agarramos a nuestros lobos a nuestros lobitos y nos vamos a dirigir a aquel territorio a ver que nos encontramos nada más que nos vamos a ir despacito porque el morelatos no se puede quedar atrás aparte no aguanta tanto como los lobos vamos a decir que nos siga y no lo vamos a llevar tranquilos tráiganse a los lobos omega vamos a ponernos aquí justo apuntando aquel te lo bueno es que aquí no hay forma de que nos perdamos porque pues es el obelisco ni modo que nos perdamos ni modo que no sepamos por dónde vamos si se ve de a dos kilómetros de distancia tribu que están listos para esta aventura donde esté ese ánimo a ver que escucharlos bien listos para no se crean no tengo comida así es cierto por la comida todo porque está flaco caray a caray qué boleto a dónde fuiste o carne por echas mira otro sí claro síndrome de braille lo dije el síndrome de braille pero en secreto se atoró el morelatos se atoró con todo y todo es rápido el morelatos hoy sí eh pues sí pero está menso de nada le sirve la velocidad y está menso digo a mí mido edicurus también es rápido está medio so vengo para seguir ahí vamos vámonos hacía como que al pasito porque el morelatos si se atora con cualquier cosa entonces vamos a buscar como que la zona en la que no se puede atorar por ejemplo aquí en vez de irnos por la derecha nos vamos por la izquierda es que está pachoncito sí por este lado esponjado este lado está pachoncito morelatos no la verdad estoy gordo ok con eso la sinceridad ante todo hay sobra para ser parte del clan epsiliano tú sígueme morepaco sígueme oigan uno se quedó ahí ok ya escuchó un ruido es el viento yo creo que sí sé que sí es el viento lo que se escucha muy bien hasta el viento miedo mega quién sabe qué cosa nos vamos a entrar de aquel lado porque aparte recuerden que el obelisco se encuentra en la zona más difícil el obelisco rojo siempre es la zona más difícil del mapa pero eso es un obelisco rojo mira que hay unos anquilos partiendo un puerco adiós ¡Me está pegando un! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ahí está. Ok. Me pegó hasta el anquilosaurio. Ahí vienen los anquilosaurios, ¿eh? Al tiro. ¿Sí? Ahí vienen. Se los diga. ¡Ay, me metió uno! ¿En serio? ¿Pero cómo me alcanzó? ¡No, todo también! Ahí, chihuahuas. Por la colita. Lógica. Sí, pero pues que no manches. ¡Ah, me quedé bugeado! ¡Ay! Ahí está. Ok. Camínenle, camínenle. Los ruidos de ese... ¡No manches! Ya me dejaron como jimán. ¿En cuerao? ¿Y en calzones? Vale, gorro. Bueno, está bien. No es como que me dé pena mostrar mis atributos. Oigan, ¿no ven ustedes que tiene como una frutita ahí arriba? Sí. ¡Oh, no manches! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Súbanse! Me cuero. ¡Changos! Tenemos que encontrar un lago rápidamente. A veces el terror adelante, amigos. ¡Defiéndanse! Porque todavía nos falta como medio camino para llegar al obelisco. ¡Defiéndanse! ¡Defiéndanse! ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Chúbole! ¡Otro lobo verde! No sé por qué, pero... ¡Adiós! ¿Cómo bajó el morelato? ¡Divien! ¡Divien bajó como doscientos y pico de un guamazo! Con el azotón, ¿no? Sí, creo que sí bajó. Está pesado. Bajó un buen pedazo, ¿eh? Está pesado. Sí, sí, sí. Sí se defiende, sí se defiende. Podemos morir así ni más. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¿Quién tenía un diablo espinoso? ¿Quién tenía un diablo espinoso? ¡Ah, caray! ¿Tú yo no, Mega? La verdad no me acuerdo. ¿Para qué te miento, carnal? ¿Quién tenía un diablo espinoso? Yo no. Tal vez fue mío. ¿Alguien también? Yo no también, ninguno. Yo también uno, pero... ¿Se murió, según yo? Pues, si no se había muerto, ahora sí ya se murió. Bien muerto. Si no se había muerto, ahora sí está bien muerto, Mega. Hay que ir por acá, porque aquí sí hay camino. De este lado sí hay camino. Espérense, espérense, espérense. Los cochinadas estas. ¡Ah, me bugeó! Le tendría que deshabilitarla. ¡Híjole, no! No, la sed está gacha, ¿eh? La sed está gacha. Tenemos que tener mucho cuidado, porque sí... Sí se está poniendo muy fuerte la sed. ¡No manches, no manches! ¡Me rodean, me rodean, me rodean! ¡Vamos, vamos, More! ¡Mortaco, dale! ¡Es un pichotón! ¡Ahí está! ¡Es un pichotón! ¡Ya! ¿No les diste ningún pichotón, More? ¿Por qué? Eres tan inútil. ¿Por qué eres tan inútil, eh? Amigos, amigos, amigos. ¿Qué pasó? Vámonos rápido. Atrás de nosotros está un Wyvern, ¿eh? ¡Ah, sí es cierto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Es cierto, ya está muy abajo, eh! ¡Está muy abajo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Sí anda muy abajo. Oiga, el Morelatops se está peleando. No nos ha visto. ¿El Morelatops? ¿Dónde? Sí, acá. ¡Uy, es cierto! ¡No manches! Ya, 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 ya. Estaba peleando, bien, bien, bien. Está salvado, ¿no? Vámonos, vámonos. ¡Ah, sí! Oigan, ese Wyvern, ¿qué pecs? No sé, pero vámonos. ¿No es un Wy en tierra, o no? ¡Sí! ¡Vámonos! Alguien, alguien le está pegando. Oye, ya estoy yo a mitad de vida. Yo también. Sí, yo también. No, yo ya estoy a punto de pelarme. Deja de eso. A ver. No manches, ya me voy a morir. Neto, aquí ya me voy a morir. Pon un saquito de ropa. Ya me está... Un saquito de ropa. Me pego un puerco, auxilio. Denle a la puerca, denle a la puerca. Vamos por acá. Ya me está sonando el corazón. Yo también estoy a punto de pelarme. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Corran! ¡Corran retirada! Porque si tienen carne, cómanselas. Si tienen hierbas, tráguenselas. Si se pueden encuerar, encuérense. Ya me encueré. De hecho, póntelo de paja. Yo ya me encueré a ver si me resulta de algo. ¡Ay, no manches, si me estoy muriendo! Nos hubiéramos traído la casita. Sí, de hecho yo sí la traigo. De hecho yo sí traigo una, pero hay que ponernos donde no nos ataquen. Aquí estoy bien. Aquí estamos bien. Dame la casa, dame la casa. ¡Ay, si salió un golem! ¡Ay, dónde está la casa! Aquí está. Bien. Bien, 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 bien. Híjole. Ahí está. ¡Métanse! ¡Métanse a la casa! ¡No manches! ¡No da suficiente! ¡No da suficiente protección, eh! ¡Ay, no manches! ¡Se me estoy muriendo! ¡No manches! ¡No da suficiente protección! ¿Qué vamos a hacer? ¡Me estoy pelando! ¡Me estoy pelando! ¡Ya me estoy muriendo! ¡No me defiende la casa esta! ¡No me defiende la casa esta! ¡No me voy a morir! ¡Métanse a la casa de campaña! ¡Métanse a la casa de campaña! Déjalos ahí, déjalos ahí, déjalos. ¿Quién está en la casa de campaña? ¿Y Omega dónde está? ¡No sé! Estoy aquí. ¡Ay, ya se me quitó! ¡Oh, qué buena! ¿Si estás en la casa de campaña? ¿No estás? ¡Ya me mataron! ¡No! ¿Y por qué no te metiste en la casa de campaña? ¡Les estoy diciendo! Porque no acabo. No los vi y me fui. Ya se me quitó a mí también. Se acabó el calor, ¿eh? Se acabó. Y justo cuando se quitó... ¡Oh! ¡Utro gerbo que muerde el polvo! ¿Por qué, chihuahuas? ¿Por qué? ¿Por qué nos están pasando tantas desgracias? Recoge tu casilla. Y al Omega le van a matar a su lobo, ¿eh? Vamos a ayudarlo. Porque no sabemos ni dónde está. Aquí está, aquí está enfrente. Ya lo vi, ya lo vi los números, ya vi los números. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí los vi. ¡Ah, caray! Lo peor es que los dejaron en pasivo, ¿verdad? Aquí está, aquí está el lobo. Ya lo vi. Vente, Wolf. Vente, sígueme. ¡Sígueme! ¿Cómo dices? Creo que está en pasivo. No, yo le silbé... Yo le silbé violento cuando estábamos en una batalla. ¡Uf, pues Omega! Se quedó buggeado. ¡Omega! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explicamos, no? Que tú mismo te condenaste por no seguirnos. ¿El Wolf? ¿Qué onda? Se quedó buggeado. Aquí está. ¡Ahhh! ¡No! ¿Quién se lo reventó? ¿Quién se lo reventó? Un puerco. Una puerca. ¡Ay! Es que lo dejaste atorado en una... En una... En una piedra. No, tú lo dejaste a él, digo. O sea, corriste y lo dejaste atorado ahí. Oye. Sí, pues ni en Pepe. Por maje. También, ¿para qué no nos sigue, Chihuahuas? No, la mala noticia es que tu lobo lo trae de Bride. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que puede morir? Sí, sí. Sí, Omega. Porque... Pues es de Bride, ¿qué te digo? Nada más por esa simple y sencilla razón. Tu lobo podría morir, así que... Pues mucho cuidado, Omega. Mucho cuidado. Yo también ya me perdí. Résale, résale a los diositos de la desolación para que lo protejan. Digo, no a Debrae, porque pues a Debrae ya... Si se lo caiga el payaso, pues... ¡Ah, no me vengas! ¿Es neta? Pero... ¡No! Aquí mi lobo tiene un resto de armaduras y cosas. No, de todos modos ya conseguí mi armadura. Lobo a domicilio. ¿Listos para la aventura? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos derechito! A lo perisco. Pero esta vez sin Morelatops. Porque al parecer llevar el Morelatops no sirvió absolutamente... Bueno, sí sirve para el agua, pero... Pero es lento. Pero... ¡Híjole! Y ya se soltó el calor otra vez. A ver si quitándome... La ropa... Habrá que bajar por aquí. Una ave dorada. Hablando de... Hablando del Kentucky Dorado. Baquémonos por este lado. Oigan, ya ven el obelisco. Yo ni siquiera lo veo. Eh... No, aquí no hay agua. Oigan, estamos bien pobres de agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Uy, 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 uy. Agua, agua. Agua. Válgame. ¡Venenan! ¡Ayúdame! ¡Ahí voy! ¡Uf! Y hay que bañarnos un ratito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Omega? ¿Dónde están ustedes? ¿En el agua? En el agua. Seguimos caminando al agua. No los veo. Yo también veo algo verde a lo lejos, pero no sé qué... Ya, ya, ya los vi. Ya los vi, ya los vi. Estás viendo los números. Ahí está. Ah, mira, y Omega sí venía de donde está el lobo verde. Véngase, aquí hay agua. ¿Dónde está el agua? Enfrente, enfrente. ¡Ah! ¡Ayuda! Hay un montón de animales aquí. ¡Qué rico! ¡Qué frescura! Válgame. Aguasca, pros, chuchos. Se me quita. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Uh! ¡Tareado! Te lo toreaste. A ver si no hay otro. ¡Uf! ¡Qué frescura, eh! ¡Qué frescura! Hasta te cajeteaste de la frescura. Sí, pues es que uno se tiene que climatizar, ¿no? ¡Pum! Estás a cien de vida y te rompiste un hueso. ¿Cómo te rompiste un hueso? ¡No sé! Pero te rompes un hueso por el calor. ¡Osteoporosis! ¡No sé! ¿Qué carajo? Lo que pasa es que se te aguardan. Se te aguardan los huesos. Se te aguardan. Aguas. Aguas. Aguas, ¿eh? Te conviertes en una sopa, ¿no? Ándale. Por acá, por acá. Conviertes en una sopa ahí toda la guanga. Hasta la bajada. ¿Se acuerdan de ese capítulo de Harry Potter donde tratan de curarle un hueso roto y le hacen de hule o algo así? Ah, sí. Que le quitan los huesos, sí. Todo blandísimo y todo. Todo chapa. Mira, un parasauriotec. ¡Órale! ¡Órale, un parasauriotec! Oigan, ¿y si mudamos la villa? ¡Ocoroy! ¿Qué, le pasamos corriendo por un lado? Sí. Una. Dos. ¿Tienes energía llena? ¡Oigan! Uno, dos. ¡Les estoy hablando, socos! Sí, sí, sí. Aguanta. Nos parece. Tenemos nuestros propios problemas. Vamos, vamos. Les escuchen. No ocupan la boca para resolverlos. Sí. No, pero estamos planeando una salida. Nos parece bien. Yo ya te escuché. ¡Ay, caray! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, mira aquí, borregos. A ver, ya no sirven para hacernos cosas, caray. Mira, un borreguito. Ya llegamos. Ya estamos en el obelisco rojo. Ya estamos llegando. Estamos abajo del obelisco. Pues si estoy en el obelisco. Ya te vimos. Hola. Pues estamos abajo. ¿Aquí? ¿Abajo de dónde? Aquí estamos. No, ya en el agua. Estoy en el agua. Ah, ok. Oigan, este lugar está muy bonito, ¿eh? Adiós. Este lugar del obelisco. ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Perdón, perdón. La, la, la... El miedo. El medico matar a Provis. Hágase. Oye, aquí se traba mucho, ¿no? Hay demasiados animales. Sí, hay demasiados animales. Sí, aquí como que me bajaron los FPS como a 30. Nada más por el hecho de estar aquí. A 20. Yo quería mudar la... La aldea para acá. La villa para acá, pero no. La neta, no. Está muy bugueado. Está muy lagueado este lugar. Hoy un huevo. Hoy un huevo. ¿Nos lo llevamos? Agárralo. Digo, para la cena. Para la cena. Se puede ofrecer. ¡Córrele! Que nos persigue el galimimbo. ¡No! Me ataré con una rama. Corran, corran. Corran, 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 corran. Escorpiones. Vamos bien. Vamos bien. Oigan. Va a correr. Va a correr. Creo que de pronto pasamos a un territorio difícil, ¿eh? Así de la nada. Porque hay carnotauros aquí. Y llenas. Y de hecho es una manada. Es una manada de carnotauros. Es peligrosa porque acuérdense que uno de ellos se convierte... ¡Hay un tape! ¡Hay un tape! ¡No manches! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡Había! ¡Mondrigos! ¡No, tape! ¡No, tape! Se fue. ¡Chí, güey! ¡Yo quería el tape! ¡Aguas! Ah, sí. Hay dos golems. Uno más arriba, ¿eh? ¿Qué pasa si le metemos un flechazo? A ver, cálate. Le rebota. Creo que no le hace ni... Ya sé, la flecha. Mira, hay uno ahí. ¡Córrele, córrele! ¡Saborita, amor! ¿Por qué siempre se le ocurre sentarse a zurrar en el peor de los momentos? ¡Tú, quítate cosa que estorbas! ¡No! ¡Mételo! Mira, ahí viene el golem. ¿Le disparamos? ¡Duro! Pues miren, yo solamente les puedo decir que de un flechazo le bajé cinco. Cinco. Yo también vi cinco. ¡Seis, no! Pues algo así. Yo nada más vi un número. La cosa es que era... Era menos de una decena y eso me da miedo. Cualquier dinosaurio al que le bajemos menos de una decena... Me da mucho y harto miedo, amigos míos. ¿Saben qué? Vamos a tener que rodear. Si queremos seguir avanzando por aquí, vamos a tener que rodear o encontrar una cueva. Pero lo que sí estoy viendo es que aquí hay metal. ¡Ay, ayuda! Entonces, no sé qué piensen ustedes. ¿Será buena idea llevárnoslo de una vez? ¡Ay, otra golem! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Largo! ¡Quítese! ¡Largo, largo, largo! ¡Estamos encerrados! ¡Gol! Mira, yo ya... Porque te persigue a ti, por eso no corro. ¡Ay, ya me vio! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no manches! ¡Salió otro! ¡Salió otro! ¡Salió otro! ¡Salió otro! ¿Nos sigue persiguiendo? ¡Sí! ¡No queda otra raza! ¡Vámonos! Sigue persiguiendo, eh, al tiro. Al tiro. ¡No te tengo miedo, cochinada! ¡Muere, infeliz! Ok, se agachó. Se agachó justo cuando le iba a dar el flechazo. ¡Bien que hiciste, eh! ¡Te conviene! ¡No te metas conmigo! ¡Oigan, pero el metal! ¡Allí había metal! ¡Ni modo! ¡Lástima! ¡No, yo lo quiero! ¡Ah, caray! ¿Quién le pega? ¿Quién le está pegando? ¿Quién le está pegando? ¡No! ¡Ay, caray! Ok, ok, ok. ¿A quién le dieron? ¿A quién le dieron? Al Omega. ¡Ándele por valiente! ¡Ándele por valiente! ¡Vámonos, vámonos! Te lo estoy quitando para que vayas para el metal. ¡En eso estoy, en eso estoy! ¡En eso estoy, Omega! ¡Buen trabajo! ¡Aplausos para el Omega! Voy ya nada más a respaldar mi información de mi lobo. Porque necesito formatearlo. Ahí está, formateado. Ya se guardó. Ya se guardó. Perfecto. Lobo formatea. Ya formatea mi lobo. Ya me cabe metal. Lobo, ven. ¡Lobo, ven! ¡Lobo, ven aquí! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Ataquen por la espalda! ¡Estás desgraciado! ¡Lobo, ven aquí! ¡Lobo, ven aquí! ¡Lobo, ven aquí! ¡Lobo, ven aquí! A ver, vamos a ver qué nos da. ¿Dónde aquí? Me pregunto si aguantará más que esto. Sí, aguanto un poquito más. Llevo más... Llevo como 100 de metal, señores. Vamos a llevar una buena carga, ¿eh? Vamos a llevar una buena carga que nos va a servir para cuando tengamos nuestra herrería. ¡No! ¡Ay, joder! ¡Me pegaste, porquería! Y por eso te mueres. Nada más por ese pequeño detalle. O sea, toda tu vida, hasta este momento, iba bien. Hasta ahora. Nada más que la regaste en ese pequeño detalle. Lo habías hecho bien todo en tu vida, hasta este punto. Seguramente tu abuelita estaba orgullosa de ti, hasta este momento. Nos avisas cuando estés. Si te está viendo desde el cielo, probablemente está diciendo, no, mijito, la regaste. Mira, acá hay algo, ven. Microdaptor, espérate, espérate. Es microdaptor, ¿eh? Ya, ya llevo metal suficiente. Mátalo, llevo un poquito de metal. Mátalo. ¿Dónde están ustedes? ¿A dónde se largaron? No manchen, salte arriba del golem. ¿Aquí? Salte arriba del golem. ¡Ah, mira! El lobo te dice dónde hay golems. ¡Ay, no manches! ¡Ay, me pegaron! El lobo te dice dónde hay golems. Y te pone con unos antibuajes que están escondidos. Y mira, acá hay un cofre. ¡Ay, otro golem! ¡Otro golem! ¡Otro golem! Ya lo despertaste. ¡No, no! Ok. Corro. ¡Corro! ¡Corro! ¡Tres, dos, uno! Híjole, lo peor de todo es que estaba corriendo de... ¡Raptos! Justo... ¡Vamos con los microdaptors! ¡Híjole! Justo me apareció una porquería. En el momento en el que estoy corriendo de... Bueno, ya me escapé. ¡Ayuda! Ya me escapé. Changos, y ahora ya no veo... No, y ahora ¿quién me está...? ¡Cállese! ¿Y ahora quién me está pe... Si me defiendes... ¡Ah, mira! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo agradecería muchísimo, ¿eh? Ya encontramos al... ¡No, ya me morí! No, no es cierto. Todavía vivo. ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Omega, Debrae! ¡Llegaron! ¡Soy mis héroes! ¡Soy mis héroes! ¡Ole! ¡Pero me sigo moriendo! Espérenme, déjenme tragarme. Oigan, ¿ya vieron que aquí hay cuervos? Digo, este... ¿Cómo se llaman? ¿Buitres? ¿Cuervos? ¿Cuervos? ¿Buitres? No. ¿Dónde? Aquí hay buitres. ¿Dónde? Que no los veo. No me he visto. Se los jurito que aquí hay buitres, ¿eh? Me acaba de salir uno y lo maté. Pero los hay. ¡Cuercos! ¡A vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos! Quedaron los cuercos. Unos cuercos convendría en la manada, ¿eh? Nada más que los tienes que estar alimentando. No sería muy cómplico. En la manada. Pues sí. Pero, pero, pues, nos sirve. Oigan, quiero agua. Ahorita vengo. Voy a tomar del morelátomos. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Me parece perverso. De hecho, a mí también me hace falta poquita. Déjame tomarle. No me deja. Híjole, se me hace que tienes que dormirlo, mega. A fuerzas. No, a veces te deja así, nomás acercarte. Eso quiere decir que no tiene. Estos bichos, ¿de qué son? Hay unos que a veces traen... Ah, no, estos son de aceite. No, estos son de aceite. Los de agua son azules. Los azules, ¿verdad? De hecho, acá hay uno. Ah, no, es cierto. Es un duedicus. Perdóname, es que te vi pachoncito, brother, y te confundí. ¿Lo viste en argoncito? Lo vi redondito y azul y dije, pues, es un bicho, ¿no? Pero no. No lo es. Aguas. Aquí hay más morelatos. O sea, a lo mejor alguno... Mira, ahí hay uno de agua, pero está placo. Quiere decir que estamos en un territorio donde definitivamente no hay agua. No hay agua. Bueno. Tenemos que bajar por aquí. Bájenle. Bájenle. A lo mejor este moro de laptops tiene agua. Chance y sí. Tengo miedo, ¿eh? No. ¡Cállate, no huyes! No tiene agua. Es que no hay agua aquí, Omega. Por eso hasta los insectos están vacíos. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Tenemos que avanzar rápido y encontrar algo con agua. Mira, aquí hay otro caballo homosexual de las montañas, pero... Ahí lo dejaremos, porque si lo tameamos, obviamente va a morir en el camino. ¡Eso! Doble experiencia. Hay unos lobos aullando por ahí. Pero nosotros también podemos. ¡Vamos! ¡Manada! ¡Manada contra manada! Manada versus... Creo que esa montaña... A ver, déjenme ver el mapa para confirmarlo. Sí, creo que la cima de esa montaña es la zona difícil, ¿eh? Espera. No sé por qué tengo esa ligera sospecha. De hecho, creo que es donde nos encontramos a Omega. No. A Omega no lo encontramos más a la derecha. A ver, ¿por dónde nos vamos? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda, ¿no? La derecha creo que topamos en algo. A ver, vamos por la izquierda. A ver si logramos pasar. Tengo mis sospechas de lo que podría salirnos de este lado, ¿eh? ¿Será? ¿Qué tal si es un campamento de golems? Se ve muy extraño este lugar. Está muy encerrado. Lo que sí es que se ve que es rico en oro. Digo, en metal. Pero a más no poder. Oigan, hay una banda aquí de diablos espinosos. Aquí hay carnotauros de este lado. Y lobos. Y aves del terror. Sí, definitivamente estamos en la zona que estaba buscando. Aguas, aguas, aguas. Quedó. Eso. Aves del terror. Adiós. Buena. Muy bien. Buena. ¿Dónde estamos? A ver, creo que de todos modos terminamos saliendo de aquel lado. Ah, caray. Bueno, pues estamos explorando el mapa, ¿no? Es bueno. Vamos, 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 vamos. ¿Qué habrá arriba de la montaña? ¿Puedo subir? Yo siento que el lobo, si se da uno desde aquí, se muere. Sí, pero pues aplicamos la de bájate, súbete y ya. Creo que hasta aquí llegamos. Lo que sí es que ya no... Sí. De hecho, creo que ya. Hasta aquí llegamos, joven. A ver, ¿y si le damos la vuelta por acá? Por acá. Mira, yo veo unos monos ahí subiditos, bien felices. Creo que aquí... Si ellos pueden, yo por qué caramba, ¿no? Por aquí hay un yutis, ¿eh? Aguas. ¿Un yutis? Sí. Oh, y si es cierto, ya es verde. No manches, vámonos. Vente, vente, vente. No manches, bájense. Bajémonos, bajémonos. Bajémonos. Ay, que me bajé demasiado acá. ¡Ay, no! Bájate, 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 bájate. ¡Ay, no! Aplícala de bájate y súbete, Omega. Aplícala de bájate y súbete. No, a mí me aventaron los yutiranos. ¡Adiós, mundo cruel! ¡No! ¡Omega! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Omega! ¡Omega! Lo bajaron. Dime que todavía respiras, Omega. No, y eso no es ni con yutiranos ni cómo arrimarnos, porque sí nos asustan. ¿Dónde estás? ¿Sí nos andan sacando un purrún? ¡Un lobo se quedó arriba! No, aquí estaba abajo. ¿Arriba de qué lado? Ahí es donde estaba, Debrak. Ya lo vi, ya lo vi. Ya vi tu lobo. Ya le dije que me siga. Ya te vi, ya te vi. Sígueme, Wolf. Sígueme de este lado, Wolf. ¡Córrele! ¡Vámonos, ámonos! ¡Córrele, que no tengo tu tiempo! Aguas, ¿eh? No es que nos pasamos por acá por los yutiranos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es una cola. Ah, es de los de agua. Es de los de agua, ¿eh? ¿Algún morelato? ¡Ayuda! Ajá. Al tiro, ¿eh? Al tiro. Miren, miren. Mientras no nos salga un Giganotosaurus, creo que estamos a salvo. De todo nos podemos escapar menos del Giga. Espérate, fue de este lado, espérame. Es para atrás, es para atrás, es para atrás. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos, vamos. Te seguimos, Tequis. Mira, un tape. Un tape, es cierto. Ay, sí, pero pues está en el aire, así como. Mira, una piedrona de metal. Ay, no más, esta piedrona de metal. Oh, pero yo ya vengo lleno de metal. Ya no aguanto más. Ay, creo que veo a tu Timmy. No, no es cierto. No, es cierto. ¿No traías un Timmy? Ah, no, ya te lo habían matado, ¿verdad? Desde la última vez. Sí. Sí, cierto. ¿Ya las agarraste? Sí, puedo agarrar metal si quieres. Vámonos. Ah, no, no sé. Vámonos, vámonos. Pues a los que le quepa metal, pues agárrenlo. No, no me cabe. De una vez. No, a mí no me cabe. Ya, Bepe. No, porque si lo agarro, este, se llena. Yo llevo como 100 de metal. Creo que esto fue misión cumplida. La intención era venir a este territorio para saber dónde estaba, dónde encontrábamos el metal y todo. Metal. Oye, ya vi lo que dices, que es un buitre, ya lo encontré. Oye, sí, es cierto. Ya. Ayuda a un lobo. Pues pégale. Ya lo maté. Mira, aquí está el buitre. Oye, sí, es cierto. Ahí está, míralo. Ahí está. Está muy chiquito. No creo que se pueda montar, ¿verdad? Está bugeando en la piedra. Ya lo dormí. Ay. No lo mataron, va. También híllenlo. También híllenlo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Dónde! 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 Se estaba peleando con no sé qué cosa. Sí, guaguas. Ahora sí ya valió. Y esta vez fue culpa de Omega. Pero es que se estaba peleando con todo, mira. Con todo. Sí, de hecho. Con todo lo que se atravesaba. Sí, andaba de agresivo. Se hubiera subido de volada él cuando viste que venía. Bueno, vámonos ya a la casa. Ya tenemos metal. Creo que es misión cumplida. Llegamos a este territorio. Ya tenía la esperanza como que de encontrarme... Luz rosa. No sé. Y ganó Tosaurus. ¿Algo así? Miren, ahí hay agua. ¿Alguien le quiere chupar la cola a este? No, yo estoy bien. Bien, pues. Así como que... Como que... No, gracias. Estoy satisfe... Otro día con mucho gusto. ¿Qué es eso de arriba? Ah, pensé que era un Argentavis. Oigan, miren. Por lo menos... ¿Qué descubrimos del... Acabamos de decir? Descubrimos que hay Carnotaurus. Descubrimos que hay Argentavis. Y también descubrimos una zona donde abunda el metal. Digo, a lo mejor no hay muchas vetas de metal juntas como lo había en... En la montaña de la isla donde nosotros estábamos. Pero sí hay metal. Y mucho. Entonces, si algún día ocupamos, podemos llegar a ese territorio y sacarlo. Aplicar la del Argentavis, ¿no? Pero yo creo que primero tendríamos que venir por un Argentavis. Nada más que, según yo, la silla de montar del Argentavis se hace hasta el nivel 71. Algo así, ¿no? Sí. Algo así. Pínchenselos. Ya llegamos a la casa, ¿eh? La casa ya está aquí adelante. Si no me fallan mis cálculos. Perfectamente calculados. Aquí está nuestra casa. Bien derechito a la cochera, Wolf. ¿Wolf? ¿Te me quedas aquí? Bien. Entonces, estoy encuerado, Omega. Estoy encuerado, Omega. Y yo tengo un lápido. Mejor me voy. No, pues... El Omega tiene uno que trae un lápido, ¿no? No puede ser. Sacochino. Pues ahí está. Ahí está más o menos la mitad. Digo, como yo fui el que hizo la gran hazaña de irse por el metal, me tocan 65. Ya a los demás les tocan 55. Ahí está su mochada, tribu. Bien trabajado, señor. ¿Por qué está en calzones usted, señor? ¿Me puede explicar? Tengo calor. ¿Me puede explicar? Ese no es justificación para andar en calzones. Esta es una villa decente, señor. ¡Decente la villa! No tiene por qué andar de puerco, violador, exhibicionista. Ahí con el pobrecito de Omega, nomás porque lo ve chiquito. Quiere abusar de él. No, señor. No. No, no, no. No, ese tipo de porquería nos hace en nuestra aldea. Lo demás... ¡Ay, jole! ¿Me pega? Tengo que guardar un poquito más de este lado. Oigan, por cierto, ya me acordé que tengo más metal. Ya me acordé que tengo... Ah, cariño, ¿este quién es? Badwood. Ese no es... Ah, bien, ¿no? ¿Qué haces, Baddy? ¿Sí? ¿Qué haces aquí, Baddy? Chihuahuas contigo. Me vino a hacer el paro. ¿Te vino a hacer el paro? Sí. Ahora sí hay que sacar la piedra y todo. Y vamos a construir nuestras forjas, nuestras herrerías. Y ya cuando ese esté listo... No, hombre. No van a saber ni por dónde les llovió, ¿eh? Ni por dónde les llovió. Escucha ataques. Aunque digo, todavía no podemos hacer los armas de metal, pero... Pero es un avance. Ah, carajo. ¿Qué onda? Es un avance. Se están peleando acá, ¿eh? Ah, caray. Ah, caray. Aguas. ¿Quién lo mató? Creo que lo mató el... El diablo es pinoso, ¿no? Se estaban peleando entre ellos dos. No sé por qué. Y estaban... Uy, ya le andaban pegando a los nuestros, que es lo peor de todo. Le estaban pegando a las estructuras, a todo, ¿eh? Viene tormenta eléctrica, ¿eh? ¡Ojo, tribu! Prepárense los oídos, porque como que viene tormenta eléctrica. Suena. Sí, definitivamente sí. El oído es de tormenta eléctrica. Bueno, pero ya vimos que la tormenta eléctrica en realidad a nosotros no nos afecta en nada. Porque todavía no es como que tengamos refrigerador o algo que se nos vaya a descomponer. Así que... Todavía no hay nada de qué temer. Ya que tengamos nuestras cosas eléctricas... Ahí sí. Ahí sí, porque dicen que se desactiva todo. Se desactivan las torretas. Todo. Oigan, una cosa importante que no sé si sea posible en este mapa es... ¿Qué? Habrá este... ¿Cómo se llamaba este? Y hasta se me olvidó su nombre. Pobrecito. El tigre... No, el tigre este que se cuelga en las paredes. ¿Cómo se llamaba? Ajá. ¿No habla tilacolio? ¿Quién sabe? Yo no he visto. Pues yo tampoco, pero... Tendríamos que ver si hay a lo mejor en algún lugar, pero con mucha... Muchos árboles, ¿no? Altos. Pues es que la bronca es eso, que él se colgaba en los árboles y si aquí no hay árboles altos, lo dudo mucho que haya tilacolios, ¿eh? A ver, déjame ver si hay montura de tilacolio. Tila... No, pues no la hay, porque está bloqueado. No, pues no. Está bloqueado. No, pues así no se puede. Ni jefe. Ahí viene la tormenta. ¿Qué tal? ¿Qué tormenta eléctrica, eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oigan, pero ni siquiera está aquí. Está bien lejos. Ahí viene. Yo no veo la oscuridad. Está de aquel lado, mira, allá donde estoy apuntando, ¿de aquel lado está? Sí. Muy, muy lejos de este territorio, la neta. Bueno, señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su... Dejando su comentario, compártan los videos con sus amigos y síganos otra vez en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y no se olviden que su like es muy importante para que los paquitos sobrevivan. Un episodio más. Hoy no murió nadie más que Debrai. Murió el... El Omega. El... 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 El Omega también se nos pilló. Murió el... El... ¿Cómo? Morelobico. ¿Qué? Bueno, Morepaco. El More... El Morepaco se murió. ¿Se murió quién más? Mi Timmy. Bueno, se murió antes del episodio. Pero cuéntame. Y el Timmy de Omega también. Y creo que ya, ¿no? Sí. Pues sí. Creo que sí. Ya fue todo lo que se nos peló. Pero gracias a sus likes. Cada vez son menos paquitos los que mueren. Por aquí lo dejamos. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¿Quién aúlla? ¿Quién aúlla? Yo merengues. Yo merengues. ¿Vámonos a ver? ¡Qué bole! ¿Qué bole qué? ¡Ay, me tuve! Los dos tienen ese color de líder. Sí, pues no es que el de Braille es alfa. ¿Por qué crees que cuando yo no puedo aullar le digo que aúlle él? ¿Pero por qué es alfa si es de menor nivel que el tú? Pues porque es de nivel alto también. Creo que tiene que ver con que el mío es macho y el de él es hembra. A lo mejor. El mío es... Sí, no. De hecho el mío es hembra y el de él es hembra. No. ¡Ah, caray! Son lesbianos. Ok. Algo así. Yo qué sé. Oye, ¿qué no del mío era hembra? Pues de hecho el tuyo también ya es líder de la manada, Omega. Sí, sí. Yo hice ahí líder de la manada. Líder de la manada. Sí. ¿Dale aullido? Ahí está. También. Pero lo chistoso es que era hembra. ¿Qué le pasó? Los cambios de la vida, los cambios. ¿Qué le salió? Los cambios de la vida. No, pues quién sabe. Se comió algo. Pero yo también es alfa. Tres estos como son de nivel alto, los tres son alfa.